Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. Nutris Channel Profile of Pistachio Nuts A 30 gramos serving of pistachio pre-bytes 169 Kals diagonal 706 KJ 6.1 gramos protein 13.6 gramos fat 1.7 gramos saturated fat 7.1 gramos monounsaturated fat 4.1 gramos polyunsaturated fat 5.4 gramos carbohydrates 3.1 gramos fiber 308 miligramos potassium 1.18 gramos iron 1.37 miligramos vitamin E Los 5 mejores beneficios para la salud de los pistachos pistachos sin cáscara esparcidos en un montón 1.1 rico en antioxidantes Los pigmentos que le dan a los pistachos su color verde y púrpura único tienen propiedades antioxidantes protectoras. De todos los frutos secos, los pistachos son particularmente altos en estos compuestos y solo las nueces y las nueces pecanas proporcionan más. 2. Saludable para el corazón En comparación con la mayoría de las nueces, los pistachos tienen un contenido de grasa y calorías más bajo y contienen la mayor cantidad de potasio. Son especialmente ricos en fitoesteroles, todos los cuales apoyan la salud cardiovascular. Los pistachos también son una fuente útil del aminoácido L-arginina, que convertimos en el compuesto reductor de la presión arterial, el óxido nítrico. 3. Puede apoyar la salud ocular Los pistachos son el único fruto seco que proporciona niveles razonables de luteína y ceaxantina, dos antioxidantes que juegan un papel importante en la protección de los ojos a medida que envejecemos. 4. Puede apoyar el control de peso Los pistachos pueden ser una inclusión útil en un programa de control de peso, además de tener un contenido calórico y de grasa más bajo que la mayoría de los otros frutos secos, también tienen un contenido reducido de energía metábola y cebelneta, lo que significa que no digerimos ni absorbemos todas sus calorías. Valor Al ser ricas en fibra también nos ayudan a mantenernos llenos y saciados. Estos atributos se demostraron en un estudio de adultos con sobrepeso que informaron reducciones en el índice de masa corporal, IMC, y la circunferencia de la cintura combinados con cambios favorables en los hábitos dietéticos. 5. Puede controlar los niveles de azúcar en la sangre Los pistachos son ricos en fibra, grasas saludables y antioxidantes protectores, por lo que no es descabellado esperar que sean un complemento útil para una dieta equilibrada. La investigación en adultos sanos también sugiere que agregar pistachos a una comida rica en carbohidratos puede reducir nuestra respuesta general de azúcar en la sangre. Se han observado beneficios similares en estudios que examinan los efectos del azúcar en la sangre de los pistachos en personas con diabetes tipo 2. Todo lo cual sugiere que, además de tener un valor glucémico, GI, bajo, los pistachos ofrecen otros valiosos beneficios para el control del azúcar en la sangre. Los pistachos son seguros para todos. Las personas alérgicas a los frutos secos deben evitar los pistachos. Los síntomas de alergia normalmente se desarrollan en cuestión de minutos, y debe consultar a su médico de cabecera si experimenta una reacción adversa. Sin embargo, si esto se convierte en una reacción grave, conocida como anafilaxia, es una emergencia médica y se debe buscar ayuda inmediata. Los niños pequeños, algunas personas mayores y aquellos con problemas para tragar deben evitar las nueces enteras debido al riesgo de asfixia.